presentamos sinfo noticias el noticiero estelar del reportero honduras infórmate denuncia expresate libremente comunícate a través de nuestra línea telefónica 22 63 43 72 o escríbenos a nuestro número en el whatsapp 99 14 01 66 ahora inicia sinfo noticias desde honduras para el mundo qué tal amigos muy buenas noches bienvenidos a sinfo noticias la emisión estelar del reportero honduras esta es la emisión de el domingo 8 de noviembre de 2020 es fin de semana es la emisión de fin de semana de sinfo noticias ya estamos preparados para ofrecer a ustedes las noticias más destacadas durante este fin de semana y como de todos es conocido la emergencia que se vive en la zona norte del país y en gran parte del territorio nacional por donde dejó su huella la tormenta y depresión tropical eta que ya está lejos de las costas hondureñas está ya por cuba así que lo que ha dejado esta tormenta y depresión es una estela de gracia de desastre de catástrofe en las zonas afectadas hablemos de la colonia planeta la lima o moa todas esas zonas han quedado devastadas por esta depresión tropical eta que comenzó como un huracán en el atlántico verdad así que ya vamos a tener mayores detalles de lo que ha sucedido el fin de semana con respecto a las actividades de los socorristas y el apoyo que ha recibido también el pueblo de la costa o de la zona noroccidental del país norte y occidente del país en estos momentos que requieren de toda la ayuda de nosotros así que el llamado es a que dejemos las diferencias en este momento que no critiquemos solo por criticar o solamente porque este me cae mal solo porque este de la oposición es algo terrible dejemos debemos dejar esa conducta en momentos de crisis verdad porque no está el país debemos entender que el país no está para que sigamos con ese tipo de comportamiento lo que debemos es reconocer que hay una emergencia y que cada uno de nosotros debemos poner nuestro granito de arena para colaborar con cada uno de los compatriotas que nos necesitan y de inmediato nos vamos con las noticias aquí en el reportero honduras respecto a lo que ha sucedido y se fue eta pero ya la sinagero copeco ya está dándole seguimiento a una onda tropical ubicada en está lejos de honduras todavía pero que no deja de generar expectativa en sinagero o en el centro nacional de estudios atmosféricos oceanográficos y sísmicos del senado de copeco que ha informado que actualmente se realiza la vigilancia y seguimiento de la onda tropical número 51 que se encuentra a más de mil kilómetros al este de honduras está lejos todavía ya por arriba del atlántico allá por colombia de momento la probabilidad de que se convierta en ciclón tropical los próximos cinco días es muy baja se continuará con la vigilancia y el análisis de la evolución del fenómeno y de representar una amenaza para el territorio nacional se estará informando oportunamente que es lo que se requiere en momentos como lo que ha sucedido en las últimas horas con la depresión tropical eta que ya todos conocemos cómo se encuentra toda la parte de norte ahí en san pedro sula terrible el panorama el el drama que se vive diariamente luego de esa inundación es terrible ya van a ver imágenes de lo que ha sucedido en las últimas horas durante el fin de semana las actividades de rescate que pues conmueve conmueve realmente mirar estas imágenes de lo que ha sucedido en las últimas horas y hablando de este tema de inmediato nos vamos con las imágenes el material que nos ha llegado desde choloma o moa y la lima donde se han realizado labores de rescate miren ustedes no tenemos mayores detalles escritos pero no se necesitan mayores palabras para describir lo que ustedes están observando en estas imágenes miren ustedes el agua aún que ya se ha retirado esa depresión tropical como ha quedado estancada en los solares en las viviendas en las calles de toda esa zona de omoa la lima y también allí en choloma en los bajos de choloma eso es el panorama que se vive aún este fin de semana estas imágenes son de este sábado y domingo lo que ustedes están observando miren ustedes este espectáculo es un drama humano terrible personas que pues trasladándose a otros sitios donde no corran peligro de las inundaciones y ahora luego de eso es pues las epidemias que van a quedar luego de este estancamiento de agua hay que ponerle atención a la proliferación de zancudos una vez que está el nivel de estas aguas vaya bajando y queden pues algunos algunos estancamientos de agua que son los que tarda para que se disipen verdad para que los consuma el suelo ahí es donde se produce la gran cantidad de zancudos los criaderos de zancudos por tanto la labor tiene que continuar para evitar que esta gente además de la necesidad que tienen de momento de ayuda con víveres y ayuda como frazadas medicamentos y todo lo necesario posteriormente y gradualmente a medida vaya transcurriendo los días se va a ir viendo también la el aparecimiento de enfermedades porque eso es lo que sucede si recordamos ya tenemos experiencia con el huracán mich una vez que se dio la inundación pues vinieron las enfermedades la gente padeció de tantas enfermedades en la vista enfermedades en las en los pies verdad hongos todo tipo de situaciones aparecen una vez que va va transcurriendo los días y que las aguas quedan estancadas que quedan en pantano y la gente pues recurre a esos sitios a ver que recupera y es ahí donde aparecen las enfermedades de la piel y enfermedades hasta gastrointestinales verdad que aparecen después por la calidad del agua que queda en esos lugares estas son las imágenes de esos sectores de choloma cortez de choloma o moa y la lima ahí en el departamento de cortez nos vamos a ir ahora a la colonia suyapa a la colonia nueva suyapa aquí en la capital de la república miren ustedes producto también de las secuelas de lo que dejó eta deslizamientos de muros rocas enormes que han caído sobre algunas viviendas y es lo que sucedió en la colonia nueva suyapa donde el cuerpo de bomberos realizó la inspección de caída de piedra sobre una vivienda en la colonia canaán esto en la canaán por la iglesia la profecía reporte de caída de un muro y se sospechaba de una menor soterrada pero posteriormente el cuerpo de bomberos aclaró que no se había reportado ninguna persona soterrada a raíz de esa caída de muro y en el progreso en el departamento de lloro también continúan las labores de evacuación las labores de evacuación en la parte baja de el río ulúa esas son imágenes enviadas desde la zona norte del país por parte de el cuerpo de bomberos que ha al igual que otros organismos organismos de socorro ha sostenido una labor incansable así que no venimos no podemos venir a ocultar la labor que ha realizado el cuerpo de bomberos elementos de las fuerzas armadas que han arriesgado su vida hay gente que critica demasiado hay gente que critica demasiado sólo por odio y sólo por odio no podemos estar cuestionando las buenas obras que se realizan y estando lo peor que estando a la vista estando ahí no no podemos ser ingratos de venir sólo porque tenemos una red social o sólo porque tenemos odio en nuestros corazones vamos a estar ocultando hechos reales como es la labor que han realizado miren ustedes los bomberos en plena labor rescatando a estas criaturas de las embravecidas aguas de estos ríos y ustedes miran al fondo es una corriente es una creciente la que hay ahí en ese lugar donde los bomberos se está rescatando a esa recién nacida y miren ustedes el éxodo de personas hacia los lugares donde se pueden proteger de las corrientes de agua y de las inundaciones es terrible lo que se está viviendo en la zona norte del país por lo tanto debemos estar atentos al desarrollo de la situación en honduras y esta es el arribo de 22 rescatistas de la cruz verde de el salvador que el fin de semana arribaron a la capital de la república y estaban muy agradecidos a ellos por el recibimiento que les dieron ahí en el aeropuerto las autoridades de migración pero a mí me da pena ajena como dicen algunos que ellos vengan agradeciéndonos porque les damos oportunidad de ingresar al país me da pena que ellos agradezcan si somos nosotros que estamos agradecidos con la migración honduras por brindarnos y darnos la oportunidad de ingresar al país a apoyarlos en estos momentos duros le damos gracias al personal que se dispuso a atendernos a esta hora para poder ingresar y facilitarnos la entrada al país hermano bueno miren ustedes eso es la labor que desarrolla la cruz verde que este día ha llegado al país el fin de semana han llegado al país para unirse sumarse a las labores de rescate en las zonas inundadas principalmente en la zona norte de el país es la declaración de este joven de el cuerpo de bomberos y estas son las labores de la comuna capitalina el fin de semana también retirando cualquier cantidad de desperdicio de derrumbes también limpieza liberación de villas corte de árboles caídos y evaluación de daños fueron entre otros los trabajos que realizó el domingo la alcaldía municipal del distrito central en distintos puntos de la capital al ser afectados por las lluvias del fin de semana sectores como la colonia villanueva alto del trapiche suyapa loma del guijarro y los mercados de comayabuela fueron atendidos por el personal edilicio asimismo se procedió a colocar plástico para estabilizar algunos taludes y obras de protección con el fin de prevenir deslizamientos de tierra en varias zonas de la ciudad también continúa el achicamiento de agua en la colonia aurora de tegusigalpa para evitar las inundaciones es la labor que ha realizado la alcaldía municipal y ahora nos vamos a la labor de la policía nacional es la labor de las autoridades policiales la policía nacional de honduras a través de la unidad de departamental número 5 con sede en cortés a la opinión pública en general avisa que con la disminución del nivel del agua que mantiene bloqueado el paso vehicular sobre el eje carretero que conduce de puerto cortez al municipio de choloma se ha habilitado únicamente el paso a vehículos pesados como rastras camiones vehículos 4x4 asimismo que la alerta debido a los efectos causados por el fenómeno natural eta no ha finalizado debido a la saturación de agua en el suelo por lo que no se descarta que lleguen a producirse hundimientos de caminos deslizamiento de tierra o nuevas inundaciones la policía nacional de honduras instala prudencia a evitar riesgos innecesarios y a mantener comunicación permanente con las autoridades la vida de los hondureños es el bien más valioso que el estado debe proteger es lo que ha informado la policía nacional con respecto a el tipo de vehículos que deben circular por ese eje carretero en mención y el instituto nacional penitenciario autoridades de esa institución visitaron hoy los albergues en donde se encuentran las personas privadas de libertad de evacuadas tras la inundación del centro penitenciario del progreso lloro el coronel de justicia militar ron y javier portillo director del instituto nacional penitenciario supervisó que los internos estén recibiendo la atención adecuada asimismo que hayan recibido los insumos enviados por la institución como alimentación colchonetas medicamentos insumos de bioseguridad como mascarillas quirúrgicas y kn 95 agua entre otros también agradeció el apoyo recibido por el alcalde alexander lópez de el progreso la cruz roja hondureña comité internacional de la cruz roja organismo de derechos humanos sociedad civil y ciudadanos de la comunidad entre otros es la es la actividad también de el cuerpo de el instituto nacional penitenciario y ahora nos vamos a otro tema de mucho interés para los hondureños y es la nueva estructura de precios de los carburantes a partir de este lunes a las seis de la mañana cuál va a ser el comportamiento de los derivados del petróleo a partir de este lunes una estructura con disminución de precios en las gasolinas de casi una empira e incrementos en otros derivados como el querosén anunció el fin de semana la secretaría de energía para la semana de el 9 al 15 de noviembre de 2020 la gasolina superior uno de los derivados del petróleo con gran demanda en honduras registra una reducción en su precio de 87 centavos con lo que a partir de este lunes a las seis de la mañana el marcador en bomba pasará 80 58 lempiras a 79 71 lempiras por galón en el caso de la gasolina regular esta pasará a costar de costar pasará de costar 74.07 lempiras a 73.42 lempiras una rebaja de 65 centavos por su parte el diésel que también reporta un alto consumo en el parque vehicular hondureño mantendrá su valor de 61 lempiras 88 centavos por galón al igual que el queroseno de 42 que se mantendrá en 42.77 lempiras en el caso del gas vehicular su precio aumenta en 38 centavos y de 38 55 pasará a encontrarse en las gasolinerías en 38 93 lempiras por galón y el cilindro del gas LPG ese que utilizan las amas de casa mantendrá su precio en 236 lempiras 31 centavos para la plaza de Tegucigalpa y 215.16 lempiras para San Pedro Sula esos son los precios anote esos son los precios que se van a registrar a partir de este lunes en San Pedro Sula y Tegucigalpa o sea en todo el territorio nacional ahora nos vamos a esta noticia del banco centroamericano de integración económica el bc dona a honduras 12 millones de lempiras para atender a los afectados por el fenómeno natural eta en el país el ministro de finanzas marco miden se informó que la donación otorgada por el bc es producto de las gestiones efectuadas por el gobierno de presidente juan orlando hernández este donativo permitirá acciones inmediatas para dotar los albergues de frazadas alimentos productos de bioseguridad fortalecer las labores de rescate humanitario y llevar comida caliente a las personas que lo necesitan detalló el funcionario enfatizó que todos los recursos que se gestionen serán utilizados de manera eficiente y transparente porque el principal objetivo es dar respuesta inmediata a las familias afectadas mitigar los impactos económicos y reactivar los servicios y la infraestructura a la fecha se contabilizan unos 700 eventos de afectación de carreteras puentes y vías de acceso en 86 sitios diferentes en el territorio nacional así que el bc está donando 12 millones de lempiras para atender las emergencias dejadas por el huracán o la depresión está ya finalmente y relación a la red vial del país el presidente juan orlando hernández anunció que ya se están habilitando pasos de circulación vial a nivel nacional pero que se tiene que esperar que bajen los niveles de las aguas para continuar con los trabajos con la visión de que honduras siga por la ruta de ser el centro logístico de las américas al mismo tiempo agradecemos a los rescatistas y a los miles de voluntarios que están en estas labores de rescate y atención a la emergencia en los lugares más afectados del país agregó el presidente hernández son aproximadamente unos 700 eventos en afectación de carreteras y puentes y vías de acceso en 86 lugares distintos se espera que con este proceso se pueda mejorar los diferentes corredores viales del país que han quedado dañados con el paso de la tormenta tropical eta con una importante inversión por su parte el ministro de incep roberto pineda manifestó nosotros tenemos que pensar que el patrimonio patrimonio vial debe ser atendido para su habilitación en tres pasos como es salvaguardar las vidas la atención de emergencias viales y la reconstrucción a nivel nacional también se han realizado reuniones con representantes del banco interamericano de desarrollo vida el banco centroamericano de integración económica y el banco mundial para retomar el plan de carreteras puertos aeropuertos y el sistema aduanero nacional ahora nos vamos a ir a también a las noticias internacionales que es lo que ha sucedido en las últimas horas en el campo nacional relacionado con el coronavirus que ya va a ver usted cuál es la cantidad de casos que se registran a este día en el planeta igualmente reacciones de el nuevo presidente de eeuu el presidente electo de eeuu joe biden y también hoy asumió el nuevo presidente de bolivia así que nos vamos con esta nota de el coronavirus en el mundo cómo se encuentra el dato oficial a esta fecha el mundo superó hoy los 50 millones de contagios del nuevo coronavirus confirmó la universidad john hopkins que realiza el seguimiento en línea de la pandemia pasadas las 14 horas de argentina la hora de argentina el sitio web de la universidad estadounidense contabilizaba 50 millones 52 mil 204 casos de infección de kobe 19 a escala global de los cuales un millón 253 mil 110 terminaron en muertes eeuu es el país con más contagios registrados hasta ahora 9 millones 879 mil 323 contagios seguidos por india con 8 millones 507 mil 754 y brasil con 5 millones 653 mil 561 contagios de acuerdo con el recuento en la estadística de las defunciones por la kobe 19 eeuu unidos brasil mantienen las dos primeras posiciones con más de 237 mil y más de 162 mil respectivamente y sigue india con más de 126 mil y méxico con 94 mil así está el panorama miren ustedes a nivel global con este tema de el kobe miren ustedes cuántos casos superó hoy el mundo los 50 millones de contagios se ha extendido esta enfermedad por todo el mundo y qué es lo que ha dicho yo hoy biden en las últimas horas luego de que ha sido declarado ya el nuevo presidente de eeuu el presidente electo biden promete unir al país es el momento de sanar en eeuu el presidente electo de eeuu el demócrata joe biden invitó este sábado a los estadounidenses a dejar atrás la división que ha imperado durante el gobierno de donald trump e instó a que todos se den una oportunidad así como en honduras todos debemos darnos una oportunidad tenemos la oportunidad de vencer la desesperanza y construir una nación de prosperidad y con propósito es el momento de sanar en eeuu dijo biden durante su discurso de victoria desde wilmington en delaware acompañado de la vicepresidenta electa kamala harris el veterano líder demócrata prometió que buscará ser un mandatario que una al país en vez de dividirlo y por ello se dirigió a los votantes de trump que ha recibido el apoyo de más de 70 millones de estadounidenses en estas elecciones el presidente electo de eeuu el demócrata joe biden invitó este sábado a los estadounidenses a dejar atrás la división que ha imperado durante el gobierno de donald trump e instó a que todos se den una oportunidad y ahora nos vamos a bolivia que ha sucedido en bolivia en últimas horas le contamos de inmediato luis arce asumió este mediodía como presidente constitucional de bolivia al prestar juramento ante la asamblea legislativa plurinacional en una ceremonia que pone fin al interinato de facto iniciado hace un año con la renuncia forzada de evo morales vestido con traje azul y camisa clara sin corbata arce puso su mano derecha sobre el corazón para jurar por los próceres de la independencia por nuestra madre tierra por los dioses de nuestros ancestros por nuestras hermanas y hermanos que dieron la vida por la democracia y por la igualdad entre todos los seres desempeñar las altas funciones como presidente del estado plurinacional de bolivia en estricto cumplimiento de la constitución política del estado y las leyes del estado plurinacional de bolivia el si juro con que arce respondió a la extensa fórmula desató una ola de aplausos y gritos de jalaya viva el idioma aymara mientras el vicepresidente de ver choquen huanca quien asumió minutos antes y condujo la asamblea legislativa completaba el juramento eso es lo que ha sucedido en bolivia en las últimas horas luego que pues arce ha tomado posesión como nuevo presidente de bolivia en las últimas horas ese es el panorama a nivel general que les hemos ofrecido este día gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en la presente emisión de sinfonoticias esté pendiente de nuestra plataforma digital en el reportero honduras somos una amplia plataforma de redes sociales además de nuestro diario digital el reportero punto hn usted tiene otras opciones como visitarnos en el reportero tv hn en el youtube en nuestro canal de youtube el reportero tv hn igualmente estamos en el facebook como el reportero hn oficial estamos en instagram como el reportero honduras así que tiene varias opciones para estar con nosotros visitando nuestra plataforma y usted se va a informar de muchos acontecimientos en honduras y en el mundo nos vamos que tenga una feliz noche de domingo un feliz inicio de semana pórtese bien que nada le cuesta soy alex espinal desde la redacción del reportero honduras aquí en teguz y galpa hasta pronto noticias te esperamos en nuestra próxima emisión por ahora visita nuestro diario digital el reportero punto hn somos el reportero honduras el reportero y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.